Aquí te ve, presenta un boletín informativo. Estados Unidos envió hoy un submarino nuclear a la península de Corea para que se sume a las próximas maniobras con su portaaviones Carl Bison, en lo que pretende ser una muestra de fuerza ante el desafío planteado por Pincham con sus continuas pruebas de armas. Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16.